María José es una niña de campo, criada en Talca, jugué mucho tiempo a la pelota en mi tiempo de colegio, así que siempre ligada a los deportes, me gusta mucho el fútbol y ahora me cambió un poco al tema de los caballos, me gustan mucho, así que es una niña de campo que disfruta de los deportes y que le encanta su trabajo, yo creo que eso es primordial. Se ha adaptado muy bien a la dinámica que tenía el grupo uno, con los jefes de turno ella se ha llevado muy bien y ha tomado las riendas de ciertas tareas que en este minuto como estamos en una etapa de consolidación de los grupos de operaciones, el jefe de turno estaba saturado y ella llegó justamente a alivianar las labores que tenía el jefe de turno y estamos muy contentos con su labor, tenemos altas expectativas en el futuro de ella en la COIPA y esperamos que se quede con nosotros por mucho tiempo. La recepción es súper buena, tengo un equipo de trabajo en jefatura que me ha prestado su apoyo todo este mes que llevo trabajando, me han dado la confianza de poder hacerles preguntas y poder mejorar todo mi trabajo acá con el respaldo de ellos, así que he tenido muy buena disposición a que contesten mis dudas y a trabajar de una muy buena manera.